Estamos sentando por acá, a ver si comprasamos muchachos, la canción de la carta, prometirse volver nuevamente, a ver que vamos a hacer todo lo posible para comprasiones. Ándale pues, el tema de continuación para los seres, vamos a seguir hablando un poquito, dice. ¿Ya está cansado? ¿No? Ya nos vamos, dos, tres temas más. Así que bailen, canten, griten. Vienen los carquis. Me acabo de decir mi compa con Carlos, que ya no se usa peludo. No, pero ya no es una soledadita, compadre. El perrito. Para que amarre, con él. Vamos a decir. Ya cometí, cuandoathlon tirado. Mами Vital vamos. Amigos, vivir bonito. Salud. ¡Gracias! 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 de la izquierda de todos los estados unidos y toda la producción de Manuel Martínez Cámara Médicos hasta Marguerite Carrera quedamos en el 16 de la segunda actuación y esto cuando charla y no te estigas y sin el sueldo pero no te sientes pero no te sientes y no te pierdas y no te quedas y no te sientes y no te sientes y no te sientes y no te sientes y yo me trajo de este lado y me trajo Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, cuando lo haces que me dicen, es cuestión de esperar. ¡Suscríbete al canal!